Recuerda que puedes ver los partidos de División de Honor el día siguiente a su misión en mitele.es barra lvp Y ahora es el momento de que digáis, vale, pues yo quiero saber quiénes son los que componen cada equipo Porque Overgaming sí que puede ser que los conozca, pero ¿Celerius? También a Celerius, también ya Todo el mundo conoce a Celerius, pero tenemos sorpresas frastones, así que vamos directos con las alineaciones Y algo que nos podemos sorprender Tenemos en la top lane a Corwin, en la jungla a Carbono, Exter en el medio, Samux a de carry y va a ver de support Pero Carbono esta noche no va a poder jugar, por problemas personales no puede estar en este partido Y tiene como pick-up, van a gastar un pick-up y va a jugar el señorito Stinger, después ya os hablaremos de él Y por otra parte tenemos al equipo de Celerius en el que están Nandisco, la top lane, R-Locus de jungler, Lucian de medio, Blackjack o Martin, el de carry Y de support Kiriel, pero también hay otra sorpresa en este equipo de Celerius En el cual no está Martín, pero está Motroko como a de carry Así que bueno, tenemos una sorpresita esta noche, un duelo de altura, digamos un duelo de grandes Y además con sorpresas, ¿no? Bueno, Stinger es un jugador un poco menos famoso respecto a Carbono Pero Motroko sí que es un jugador que casi todo el mundo conoce Y yo creo que va a ser muy interesante verlo en esta partida Sí, la verdad es que tengo ganas de ver a Motroko, como a mí me gusta llamarlo por aquella operación que tuvo El señorito Muelitas, a mí me gusta Tú tienes un apodo para todo el mundo A casi todo el mundo le pongo un apodo, es fácil Pero bueno, ya tenemos tirar por ahí Vamos a ir directamente a ver quiénes son los jugadores que podemos resaltar ¿Quién resaltarías tú, Barbe? ¿A quién te irías directamente? ¿A quién resaltas? Bueno, no sé La verdad es que no lo sé, vamos a verlo directamente A quién nos resaltan, porque nos resaltan a Exterminare Papito Exter, ¿cómo no vamos a resaltarlo? Bueno, la verdad es que es un jugador a destacar, la verdad Es un jugador a destacar porque lleva Tely Ascend desde que yo tengo memoria Lleva desde Tely Ascend antes de que yo entrara en Tely Ascend directamente Yo entré en su equipo a jugar Y bueno, el típico midlaner que no ha sabido Bueno, el típico midlaner con mucha habilidad de toda la vida Ha estado prácticamente a un nivel LCS todo el tiempo En cuanto a Europa se refiere Pero mira, ha sacado en España porque no sabía inglés Y bueno, por lo menos ha salido bien Porque tenemos a este jugador en la escena española para siempre Y bueno, un jugador que demuestra siempre mucho Que últimamente está demostrando bastante Pero como peculiaridad tiene que no se adapta demasiado al meta Con lo cual no evoluciona mucho con sus campeones Y siempre utiliza prácticamente lo mismo, ¿no? Utiliza Twisted Fate De hecho lo está utilizando últimamente mucho Y también utiliza Raiz y algunas cosillas más Pero bueno, hay que decir que intentó atarse un poquito Jugando ese Corki que también se le daba Pero Corki se quedó fuera Intentó con Kha'Zix Ha intentado Ari, Gragas Pero no está tan pulido Pero Raiz ahora está muy bien Twisted vuelve a estar bastante bien Y esto acaba resultando en que Xter también aumenta su nivel Y ahora vamos directamente a resaltar un jugador Del que tenemos algo que mandarle por aquí Desde aquí con mucho cariño Y es que resaltamos a Lucian ¿Y sabes qué coincidencia hay hoy? Cuéntame Que es su cumpleaños Así que desde aquí Muchas felicidades Lucian Y esperemos, bueno No te voy a decir cuál va a ser el regalo El regalo lo puedes conseguir tú Si ganas este partido Así que muchas felicidades Disfruta tu cumpleaños Jugando a este partidazo Y ahora te digo Lucian Como a mí me gusta El trilero de las bolitas ¿Qué puedes decir de Lucian? Bueno, Lucian es un jugador Que lleva ya mucho tiempo en la escena Un jugador que siempre ha apuntado maneras Que subió a Challenger la season pasada Pero que no acababa de adaptarse Más o menos al juego Y ahora sí se ha adaptado Con el equipo de Celerius En los cuales están muy fuertes últimamente Están jugando a nivel altísimo Y bueno No destacan tampoco Bueno, ahora sí lo destacan Porque últimamente están jugando muy bien Pero no destacaban en su momento Por su nivel individual Y lo hacían por su juego en equipo Básicamente Y ahora Evolution Pues ha demostrado Que tiene muchísimo nivel Que es uno de los mejores Miss de España Y además es uno de esos jugadores Que destacan sobre todo Por su farmeo Es una auténtica burrada Lo que llega a farmear a este chico El farmeo es una burrada Y ya no solo eso Si le dejas en sus manos Un personaje que se le dé bien Puede hacer Vamos Peripecias Lo hemos visto con Gragas Lo hemos visto con Orianna Con Ziggs Con muchos personajes Es capaz de hacer locuras Absurdas En medio Que le salen siempre perfectas Y bueno Yo creo que Ya hemos presentado Ya hemos dicho todo Solo nos queda Repasar una cosita Y es que Nuestra opinión a veces está bien Pero hay una opinión Que a mí siempre me gusta La mía siempre está bien Hombre Yo soy por ahora El que mayor ratio De aciertos tiene En los partidos de Loro Bueno Pero la que importa Es la opinión De los que están viendo Esta televisión Esta emisión La cual tenéis También participación En esta competición En la página web De la LVP Punto es Barra DDH Barra Loro Honor En la cual podéis votar Al equipo que queréis que gane Y vemos un 60-40 para Celerius Eh Chapo Me gusta Su opinión A mí me gusta más Un 50-50 Veo un equipo O sea Veo ambos equipos Tan fuertes Que tiro para el 50-50 No sería capaz de decantarme Por ninguno de los dos Yo por resultados Pero Por resultados últimamente En otras competiciones Y por partidas que he visto Y tal Y por los perros viejos Que son Overgaming Respecto a Celerius Lo veo bien Ha cambiado un poco Digo De 9-41 Pero Con los cambios En la jungla Parte de Stinger Que es el jugador Que va a jugar Como pick-up En Overgaming Creo que le va a faltar Eso le va a faltar un poco Le va a quitar un poquito de pie A Overgaming Y por otra parte Tenemos a Motroco Que no quiero desmerecer Evidentemente El trabajo de Martín Pero es un jugador Que supuestamente A nivel individual Debería ser mejor Entonces yo creo Que más o menos Un 50-50 No pero un 55-45 Lo firmaba perfectamente Para esta partida Y también me gusta Ese 59-41 Del público Así que bueno Si queréis seguir votando Y estar de acuerdo Con mi opinión O si estás de acuerdo Más con la de Ulises Pues metedos en la página web Que tenéis aquí El vp.es Barra ddh Barra duro honor En la cual podéis votar Para este partido Y para todos los demás Podéis ver el streaming Podéis chacear Con la gente que está viendo El streaming Estadísticas Y lo que siempre decimos Ahí tenéis todo Si queréis visitar La página web Bueno pues yo como sigo En mi opinión Sigo pensando Que Celerius Tiene más que Las posibilidades puestas En el staff Para llevarse este partido Y a pesar de que Le tengo mucho creño Al equipo de Overgaming Yo creo que Celerius Se lo va a llevar Este partido A mi opinión A mi opinión Eso ya después Queda para cada uno Pero lo que decide Esto también son Los Pixivans Así que vámonos Directamente A hacer un pequeño repaso ¿A qué nos hacen Estos jugadores? Pues vamos a ver Con qué nos sorprenden Ambos equipos Overgaming De azul Celerius de rojo Y empiezan con el van De Draven Para que Motroco No lo utilice La verdad es que Motroco ha jugado Unas Bueno Podría decir De una Entre una Y 700 partidas Con Draven Así que más o menos Es un buen van Para el equipo de Overgaming Y luego tenemos Van de Twisted Fate Pido el comodín del público Para responder Dime Comodín del público No sé cuántas ha jugado Motroco Una burrada A ver Es lo que dice un amigo mío Entre una y 20.000 Más o menos Y atento Para no fallar Atento a los vans Sí Nocturne Es el van que recae Que bueno Últimamente está destacando Mucho en este equipo Sus movimientos son precisos En cada momento Está donde tiene que estar Y tácticamente Ha sido superior A los jungles rivales Que se ha estado enfrentando Ahora es el momento De enfrentarse Contra Stinger No va a estar carbono Además que voy a añadir Un detalle Añádelo Que extra se mueve mucho ¿Vale? Si es un jugador Que destaca Bueno Para el NM Yo no suelo ser demasiado agresivo Pero destaca Por sus movimientos tácticos Tiene una cabeza increíble Para el League of Legends Y bueno Me imagino que para lo demás también Entonces bueno Vamos a Nocturne Que es un personaje Que precisamente puede estar En muchos sitios Y que además No solo eso Sino que pone la oscuridad Con su ultimate Así que lo mejor Es quitar este personaje Porque podría romper Esos movimientos Y la ayuda para sus compañeros Y mientras vemos El van de Sivir Para que no quede En manos de Samuk Sabemos que le encanta Lo ha estado utilizando Últimamente muchísimo Y van de Leblanc Para que Luisa no lo utilice Porque es uno de sus mejores personajes Y jugar agresivo Contra este También es bastante efectivo Si la verdad es que Puede resultarlo muy bien Y quizá Leblanc Sería uno de los personajes Que pueda hacer más daño Sobre los picks Que suele efectuar El señorito Exter Vemos como último van Ziggs Lo deniegan Para que Exter No pueda jugarlo Y de esta forma También se deniega en parte A sí mismo Lucian Que a ver con qué nos sorprende Para esta línea de medio Donde le quedan Muchos picks First pick Para el equipo de Overgaming No sé cuál va a ser La apuesta Por parte de este jugador Bueno Hay muchas cosas Hay Thresh Que fue el protagonista De ese MVP Por parte de Bavetta Hay Lucian Que le encanta a Samuk Si no está Sivir baneado Te cedo la palabra Si cogieran a Thresh Dejarían La Morgana de Kirill Totalmente expuesta Y Lucian Era la opción más correcta De las que estaba diciendo Que sería la elección Preferida A diferencia de cuando No está Sivir Bueno sí Efectivamente Lucian era el pick Para Overgaming Y luego vemos a Celerius Que amenaza con Karma Puede ser un buen pick Sobre todo teniendo en cuenta Que no se ha elegido Todavía el support Y si cogieran a Thresh O a Morgana Se podría coger Como tú has dicho Por Kirill O por el caso de la beta Y Karma sería un buen pick En el caso de que quieran cogerlo Porque es uno de los mejores picks Contra Morgana Y sería una buena forma De asegurarse Que o van a coger Thresh O sea perdón Van a coger Morgana O van a coger algo Que esté más o menos bien Contra Thresh Contra Leona Bueno tenemos que estar pendiente De esta forma Si cogieran Karma En gran parte De llegan la Morgana Ya que Karma Es un buen counter Para Morgana Pero dejan expuesto Como bien has dicho Ese 3 Que podría escoger Baveta Aunque No sabemos si esta Karma Va a ser tampoco Support Porque últimamente Hay algunos jugadores Que están haciendo Bueno El valiente Jugando en línea de medio Empezando a sumar un poquito más Pero no vamos a decantarnos Por ningún lado Lo que si vemos Es que Kainlin Podría ser la elección Para intentar enfrentarse Contra Lucian Que bueno Yo con todo el respecto Desde aquí Creo que es la opción Más correcta Ahora mismo Tanto Kainlin como Lucian Son dos personajes Que hemos podido presenciar Que con estos últimos cambios En runas de Attack Speed Están Correctos Muy correctos Sí La verdad es que sí Hay que estar muy atento A ver cuál va a ser La elección de jungla Para Stinger No sé cómo se sentirá Ahora con el Lucian Después de los últimos cambios Pero de lo poco que conozco De este jugador Sí que sé que Lucian Podría ser como Su estampa Él deja siempre Esa papelita ahí Y es el tiro mi Lucian Y tiro hacia adelante Con este personaje Ahora no me sale la palabra Pero hay una palabra Muy buena para eso Seguro que la hay Barber Bueno Pues es un Efectivamente Uno de los campeones Que más le determinan a él Uno de los que más le definen Pero vamos a ver Que elige Stinger Y que elige Exter En este caso Celereus ha optado Por piquear dos cosas Por elegir Dos cosas que no comprometen Sus líneas Pero directamente Overgaming se la juega Y va directa por Renekton Para Corwin Y Orianna Para Exter Así que han definido La línea del medio La línea del top Y vamos a ver Que elige en este caso Celereus Se puede hacer directamente Counter sobre los campeones En este caso Overgaming O pueden asegurar Algún pick Para que en este caso No lo coja Stinger En el siguiente En el siguiente Esto Incluso Perdona que te interrumpa de nuevo Incluso en este momento Shibana Es uno de los mejores picks En la jungla Porque farmea rapidísimo Y se llena esa linterna Muy rápido Y estaría muy bien Para acompañar a Orianna Bueno Habrá que estar pendiente A ver cuál es la selección Por el momento Tenemos una posible Lulu para la línea del medio En manos de Lucian Y hay que estar También al tanto De qué es lo que puede terminar De asomar Para la línea del top Ya que Algo que también hemos visto Son esas modificaciones Sobre Aatrox Uno de los personajes favoritos Por parte de Nandisco Bueno Más que modificación Ha sido un fix Sí, corrección Porque pasaba de tener Bueno Las curas de la W de Aatrox Es cada tres golpes Efectuar la cura Estaba bajo un bug En el que cada dos golpes Hacía la cura Y con ese extra de velocidad de ataque Que estaba habiendo También daño, ¿no? En ambas dos Sí, correcto Bueno, el caso es que estaba roto Estaba roto de verdad Y ahora pues Estaba roto de verdad Tras este pequeño nerfeo Corrección, mejor dicho Pues se queda quizá este personaje Fuera de las manos de Nandisco Y no sé cuál va a ser su elección Podría sumar para la jungla A menos de Stinger Está Evelyn Bueno, hay que decir también Que la Shibana Que hemos comentado antes Ha sido el pick para Para Motroko Que puede que lo veamos en la jungla Puede que lo veamos en la línea del top Y luego vamos a ver Pues quizá esta Evelyn Para Stinger Y Ceres para Baveta Lo cual, bueno Pues no se estrella para nada Porque Baveta hizo un partidazo La semana pasada con Ceres Se lo marcó Ya vemos que es ese MVP El que habéis elegido vosotros Y luego tenemos a Evelyn Que bueno Estaría bien Pero tampoco es una cosa No sé Si pega del todo Con el rollo Que debería llevar Overgaming Pero por lo visto Ellos sí piensan que sí Así que finalmente lo han fijado Sí, ha sido la elección Que se llevan por el momento Y hay que resaltar dos detalles Uno es que en el último partid Hemos tenido cambios en la cura Por lo tanto Las dos curas en la línea del bot Ya no es lo que se va a llevar Tanto como podíamos ver Ya que la segunda cura Solo será un 50% Y lo que sí que podemos ver Es que Baveta opta por un Ignite Antes que el Exhaust Y Urgot Bueno, Urgot top Hay muchos jugadores Que lo han intentado jugar Que lo han hecho Pero yo a menos de Nandisco No creo que sea la elección Que vayamos a ver Y no me extrañaría ver Un Jax Viendo la setback Que están presentando ahora mismo Sería algo que encajaría A la perfección Sobre todo teniendo esa Lulu Y a manos de Nandisco Un jugador que es muy agresivo En la línea del top Que como diría Reven Un carnívoro del top No me extrañaría ver Un personaje agresivo Sobre todo con el que pueda Tener dominio Hombre, yo sé Contra Renekton Dominio Chungo Pero bueno, ya veremos Rumble Rumble Sería un buen personaje de dominio Sería un buen personaje Para dominar la línea del top Y además es interesante Teniendo en cuenta Que Shibana Es muy buena en jungla Así que podría ser Una buena combinación Y sí Va a ser el pick Para Nandisco Así que Rumble Que ha tenido estos cambios recientes Ha sido mejorado Su W y su E Así que bueno Está interesante Este duelo A priori debería ganar Nandisco Pero bueno Teniendo en cuenta Como están sucediendo últimamente Las partidas De los profesionales En las cuales Empiezan 4 abajo y 4 arriba Y hacen una carrera de torres Igual ni siquiera Hemos un 1 contra 1 En la top lane Ya veremos Bueno, lo que por el momento Veo que los jugadores de top No están optando Es por ese teleport Que estamos acostumbrados a ver Para intentar recuperar Y mantenerse en el farmeo Es que los cambios en la cura Correcto Ambos optan por este Ignite Ven que la cura Puede llegar a desaparecer Lucian para el medio Deja a un lado El utilizar curar también Que se veía mucho En este caso Con un personaje Como encaja con Lulu Y opta más por el Ignite Cuando enfrente va a tener Un exter Con curar Y lo que más me extraña Es Kiriel Kiriel que está con claridad Por el momento Y que creo será Algo que cambiará En última instancia Debería Debería cambiarlo Porque vamos No creo que Catelyn Necesite mana A lo mejor nos sorprende Y mucho menos Rumble Y Shibana Bueno Pues nada Pues Kiriel Seguirá con la claridad Menos mal Menos mal Cambio de última hora Hubiera sido bastante curioso Sí, me hubiese gustado Estar pendiente A ver de qué hubiese pasado Pero bueno Ahora con exhaust Era totalmente absurdo Era Ulises Era Ulises Era Ulises Era absurdo Porque tenían A Rumble y a Shibana Es decir A ver Un claridad Era totalmente absurdo Los dos hemos visto En el momento en el que estaba ahí Pero exhaust Era la opción más correcta Y más teniendo en cuenta Lo que se le presenta enfrente Quizás sea la mayor solución Para intentar denegar Todo lo que se puede venir Encima de esta Kaylin Que sabemos que Motroko Una de sus características Con Kaylin Es que es capaz de efectuar Grandes cantidades de daño Porque no deja de hacer Hit and Run Y se mantiene Con muchas facilidades Es experto yo creo En ese posicionamiento Con este personaje Y va a poder aprovecharlo Muy pero muy bien Y Evelyn y Renekto Van a ser los encargados De hacer Entre comillas La front line Intentar denegar El que Motroko Pueda hacer este Hit and Run Con facilidad Vamos a hablar un poco También de las setups De esta Bueno de la setup global De cada uno de los equipos Y vamos a empezar Por la de Overgaming ¿Te parece? Y vamos a hablar de Bueno evidentemente Tiene una Oriana El combo va focuseado Sobre la Oriana Es un combo hecho Para teamfights Pero tiene sus peculiaridades Evelyn Evelyn es evidentemente La reina de la fase de líneas No lo pueden ver Es invisible Así que Básicamente lo que van a hacer Va a ser intentar Dominar el early game Completamente Ganar desde el principio Hacer que Renekto Que evidentemente Debería dominar la línea Aunque no contra rumble ¿Vale? Pero debería dominar la línea Y además Tenemos la línea de Bueno la Oriana Que suponemos Que no va a haber agresión Y luego tenemos A Lucian y a Thresh En la línea del bot En la cual bueno Pues siempre van a buscar agresión Irónicamente Porque evidentemente Lucian Es enemigo de Thresh Y son un combo buenísimo En boss lane juntos Así que tiene Tiene cierta gracia En cuanto a la historia Se refiere del LoL Y bueno Evidentemente van a buscar Esa agresión inicial En la fase de líneas Y luego con Oriana Pues ya tendrán Ese mid y late game En la cual bueno Se podrá meter Renekton o Evelynn Hacer una buena ultimate Y luego seguida Por la Oriana En la cual bueno Pues los destrozarán Bueno es algo Que tenemos que estar Más que pendientes De esta partida Ya sabemos que Si queremos denegar A una Evelynn La mejor opción Es situar wars En sus campamentos De forma que pueda Seguir la trayectoria Su movimiento Por rosas Ya que bueno Un ping puede ser Una buena opción Para anticipar un ganqueo Pero en el momento En el que plantes un ping Ya en ese momento Lo va a romper Y a la siguiente Puede volver Con mucha facilidad Si quieres controlarlo Los wars en sus campamentos Para tener el control De sus rotaciones Seguimos adelante Y analizamos Que es lo que tenemos Enfrente El equipo de Celerius Que nos presenta Con esta setup Porque yo veo Un poke sustancial Es curioso Es curioso Porque tienen muchísimo Pokeo como tú bien dices Y formas de iniciar Tienen algunas Bueno tampoco Tampoco una cosa muy vasta Pero tienen formas de iniciar Desde el slow de karma Que sería lo menos Lo menos intenso Digamos Tienen la ulti de rumble También tienen la ulti De shibana Junto a la ulti de lulu Y bueno Tienen formas de iniciar Tienen buena fase De líneas Tienen una shibana Que va completamente Al late game Bueno a mid game Más que nada Y luego tienen además A caitlin Para apoyar el late game Con la ulti de lulu Que hacen mucho apoyo Y además tienen formas De iniciar con la velocidad De karma Así que yo creo Que en cuanto a Estar completo Digamos En cuanto a complejidad De la setup Es mejor En cuanto a comodines Se refiere La setup de Celerius Pero luego Como siempre digo Hay una cosa Hay un factor Que siempre hay que tener en cuenta Ulises Que es la complejidad De efectuar La efectividad De la setup Es decir En late game Over gaming Lo único que tienen que hacer Es meter una buena ulti Oriana Se acabó Si Oriana hace una buena ulti Los encierra a todos Los junta a todos Con el Renekton ahí Dando vueltas Y pegándolos a todos Y claro Lo único que tienen que hacer Es una buena ulti Oriana La cual les coloquen En buena posición Coloquen a uno Y maten a uno Y a partir de ahí construir Así que yo creo que bueno Es un poco más completa La setup de Celerius Pero también es más difícil Que sea efectiva Respecto a la over gaming Que es un botón Bueno pues tenemos que estar pendientes Saber quién consigue efectuar Bien ese combo Y fijarnos en que la encuesta Se da la vuelta La gente empieza a apostar Ya más por el equipo de Celerius Y esto se pone en 56 a 44 Me gusta mucho más Está más cerca De la igualdad Y vamos a ver Con qué acabamos Yo creo que la gente Quería llegar al 50-50 Pero se han rendido en el camino No, no, no Se han rendido en el camino El analista soy yo O sea que sabe Está aquí de la barba Que no Bueno es un 56 a 44 Para over gaming Pero vamos Es el porcentaje que yo he dicho Y yo creo que sí Como tú bien dices Celerius puede llevarse esta partida Y es un duelo en la cumbre Recordamos Van ambos 7-0 Invictos El que gane hoy Será el que se acueste Sabiendo que todavía No ha sido derrotado En la división manual Y bueno Aún tendrá un camino Por delante De llegar a la final cap Y bueno Yo creo que podemos Centrarnos ya un poquito En el partido Que tenemos enfrente Que en breve Va a poder empezar Y bueno Puntos a observar ¿Qué crees que vamos a poder ver En la fase de líneas? Porque por una parte Tenemos una Shibana Shibana es un jungla Que se usa perfectamente Que se va a tirar Farmeando La virgen Y en el otro lado Una Evelyn ¿Qué significa esto Para una partida? Vale Hay dos cosas aquí Shibana va a estar Farmeando sin parar Es decir Va a estar Sobre todo intentando Robar los farmeos a Evelyn Es lo que más Tiene que hacer Y Evelyn evidentemente Lo que tiene que hacer Es buscar presencia Y gankear Así que son dos junglas Completamente contrarios En este caso Shibana tiene que hacer Counter jungla Y robarle los minions A Evelyn Y Evelyn tiene que farmear Así que Si Celerius consigue Evitar que Evelyn los mate Mientras le roba En este caso R-Locus La jungla con Shibana Va a salir victorioso Celerius Así que ya veremos Ya veremos Que vemos esto En cuanto a jungla se refiere Pero lo que también vamos a ver Es el partido Por lo que acaba de empezar ya Y tenemos ya las imágenes Ulises Vamos directos ya Con este partido Lo que todo el mundo Estaba deseando El duelo Entre los dos primeros Y es que De azul tenemos Overgaming de rojo Celerius Lo que todo el mundo Quiere ver El duelo De los maestros Vamos a ver Que nos pueden enseñar En este partido Y empezamos con el despliegue El equipo de Overgaming Se va por la parte superior Se mantienen Mientras agrupados Pero quieren hacer Una buena cobertura Mientras Que como respuesta El equipo de Celerius Hacen un despliegue Por la parte inferior Y no lo está viendo El equipo de Overgaming Están haciendo un poco Pings a lo loco Están ahí intercambiando ruidos Pero bueno Curioso También decir Una cosa más Que es que Ceres ha empezado Con el escudo rúnico Creo que se llama Que es un objeto para Melees Que otorga vida Y otorga No sé exactamente Que otorga Pero vamos Otorga vida y aguante Sobre todo Para este Ceres Y además otorga la pasiva De cuando matas un minion Con ese último golpe Pues otorga el oro También a tu aliado Lo curioso de esto Es que es un objeto Para Melees Un objeto para personajes Que pegan Bueno De cerca Entonces claro Solo se afecta Esa pasiva Digamos Me está rayando muchísimo La música del rumble Tengo que decirlo Y solo esa pasiva Solo afecta A los que pegan De Melees Así que realmente Va a tener que hacerlo Muy bien Baveta Con esos últimos golpes Para poder otorgar También el oro A sí mismo Y a su compañero Me ha costado esto Explicarlo como 43 segundos Sí Te ha costado un poquito Y aprovecho También para hacer Un pequeño inciso Y es que antiguamente Cuando tú las quiteabas Se te sumaba a ti El last hit Pero no se sumaba Sobre AD Carry Mantiendo un descontrol En realmente el farmeo Que había obtenido El AD Carry En ese momento Esto se cambió A posteriori Ya en uno de los últimos parches Se situó Para que cuando En este caso El support lo mate También le dé el oro Al AD Carry Y le marque el creep Como que también lo ha matado él Y puede tener Un buen control Del farmeo Que hace Clodo Vemos el inicio Azul Que se lleva Stinger Y vemos que podría hacer Un counter jungle Sobre el rojo del rival A sabiendas de que Su rojo Ha desaparecido Bueno No sé si lo sabía Creo que Sí lo han visto Porque lo ha visto A la línea del bot Acercándose por ese arbusto Pero vamos Evelynn parece que No se dirige hacia allí Así que No va a robar la jungla Y esto es lo que Estábamos comentando antes Si Evelynn no consigue Ahora mismo farmear Lo mismo que Shibana Ya está perdiendo La fase de líneas El equipo de Celerius Perdón El equipo de Overgaming Así que Celerius Va a tener que ir rápidamente A seguir farmeando con Shibana Con ese aplastar De hecho ya va directamente A por el azul Ni siquiera lo ha gastado Así que diría Directo a su rojo A asegurarlo Para que no se lo robe Evelynn Sí, además Ha hecho un buen control Tanto Lucien Como en este caso Nandisco Han plantado Sus wards En la parte superior Cerca del cerrojo Y en la entrada de río Para controlar El movimiento de Shibana Por si quisiera acercar Y en cualquier momento Pasará con un extra de velocidad Vemos como va avanzando La partida Los farmeos que se siguen manteniendo Estamos en un inicio Bastante tranquilo Y bueno Por el momento Lo que sí que vimos Son los cambios Sobre esos sistemas De support En que la regeneración Se vio bastante afectada Para que no tuviese Después de los cambios Sobre Doran Shield Y bueno ¿Cómo crees tú Que afecta esto? Porque ya estamos viendo Como por ejemplo Supports como Karma Aparecen ya con este No sé exactamente Como se llama Esta daga De poder de habilidad De support Vemos como a la estrés El que asoma también Con este ítem Bueno Es que esto es lo que necesitaba El juego Y lo que buscaba realmente Riot Buscaba variedad Con estos objetos de support Para que la gente Pudiera innovar Y ya se ha visto que no Y bueno Estábamos comentando Que Relocus con Shibana No iba a ser agresivo Pero está la línea del top Y van a buscar Aquí acción Aunque realmente lo ha visto Corwin Así que no creo Que lleguen a nada Y lo que hemos comentado Vemos personajes nuevos TAP Como en este caso Uy cuidado Y ojo con Esther Que se está encarando Lucien que recibe mucho daño Esa bola No consigue empatar Para dar el último golpe Hubo curar por parte de Lucien Que cambió el Ignite En el último momento No nos dimos cuenta Se puso a curar En vez de este Ignite Para poderse mantener Y ahora mismo Le acaba de salvar la vida Vemos Corwin sufriendo el impacto Ya sabemos que Bueno Rumble es un personaje Que contra Melés Los Melés lo pasan Realmente mal A partir de nivel 3 Ya es el dominio De rumble completo Y vemos como Corwin No puede ni siquiera Intercambiar con él También le impacta Con ese Slow Y le hace muchísimo daño Vamos en este caso Que tiene todas las de ganar Nandisco Y Corwin que tiene que usar Ya su poción Mientras que bueno Nandisco tiene un mogollón De pociones Porque ha empezado Con armadura Sí, un montón de pociones Empieza con armadura Y sabemos que Bueno, una resaltar De este personaje Y algo que nos enseñó Reven en sus streamings Que podéis seguir En la LVP Guard En nuestro canal de YouTube Tanto los martes Como los jueves Es que bueno Rumble es un personaje Que no tiene sustento Y tienes que comprar Muchas pociones Para poderte mantener bien En esa línea del top Y como detalle Hemos visto Ha empezado con armadura De forma que aguanta el daño Y con el daño Que puede zonear Facilidad a esos Melés Y las pociones Podría mantenerse enfrente Bueno, de este Renetón Con bastante soltura A priori Sin que pase Nada extraño Bueno El comentario también Que tengo que decir Es que Evelyn Evidentemente va por detrás No ha tenido ese bufo rojo Así que va a tener que buscar Sus Estaba a tener que buscar Las castañas del fuego Y ir a top A ver si va a conseguir Ese kill arriba Y mientras si van Haciendo lo homólogo Pero en la línea inferior Así que bueno Vamos a ver Que tal le sale Y mira lo que se cura Corwin Con una cosa cura Aproximadamente 150 de vida Una burrada Es una barberera La cantidad de vida Que ha podido recuperar Y vamos a Evelyn Que ya está preparada Para entrar en la línea del top Se aproxima Entra el rango No consigue Se han dado a un Nandisco Que sigue farmeando Con mucho peligro Se ha colado Lo tiene en la retaguard Y es el Nandisco El que puede sufrir impacto De este Stinger Que puede cazarlo Con mucha soltura Corwin que hace Slash and die Se empata con ese stun Y Stinger ahora Que no quiere entrar Estamos viendo Como está entrando Nandisco Con mucha comprensión Fuerte ese flash Rápido para salir De la zona de peligro Muy bien hecho Y muy bien jugado Es el último golpe Bueno ha sido Babeta con ese flash Pero muy bien jugado Por parte de Overgaming Samu ni siquiera Ha utilizado su flash Así que perfectamente Coordinado por este equipo Que se pone ya por delante 700 de horas arriba El equipo de Overgaming Pues sí Muy bien jugado por parte De la botlane Del equipo de Overgaming Y bueno seguimos viendo A Shibana como sigue farmeando Ya sabemos que es Su característica principal Kirill que recibe el impacto De la botlane También en este instante Hemos visto como Babeta intercambiado A la perfección Y con ese arrastrar Conseguía aproximarlo Para que Samu también Le propinara Más de un golpe Algo que tenemos que tener Un poquito presente Es bueno Hemos visto que se ha incorporado Rumble Pero habrá gente Que ahora mismo no entenderá El por qué aparece Rumble Para aquellos que os habéis perdido El parche En realidad está preparando Muchos cambios Para la línea del top Rumble ha sido el primero Le han visto modificaciones Le han aumentado hasta De un 25 a un 50 Tanto el escudo Como los arpones Para cuando está En esa zona de peligro Y no es el único personaje Prepara modificaciones Tanto para Harvan Como también No recuerdo Que más personajes Eran los que estaban a punto Y parece ser que Hemos tenido Un pequeño parón En el espectador Que podría estar teniendo problemas Pero bueno Esto Puede provenir de problemas En el servidor El caso es que detecta Las acciones Pero no estamos viendo acción Así que es Algo curioso Que bueno Enseguida Solucionaremos Bueno ya sabemos Que estas cosas pasan En las mejores familias Esto pasa en las mejores familias Como siempre decimos Es una frase prácticamente Estándar nuestra Y vamos a ver Si conseguimos Bueno Si se consigue arreglar Creemos Que es problema Del cliente de Riot Así que vamos a ver Bueno estamos reconectando La partida Así que esperemos Que reconectemos bien Y bueno ya hemos visto Que habían problemas Durante la tarde Han suspendido las rankets Porque había algún problema Con el servidor No nos extrañaría Que bueno Puede estar pasando algo Que está afectando al espectador Yo espero no perderme esta partida Porque vamos Está claro que este partido Va a ser el increíble El que nadie se quiere perder A ver si termina de conectar Y podemos continuar Ya está producción hablando Con Riot Señor Riot por favor Solucione esto Que estamos en marcha Riot Jones Seguimos Seguimos con estos partidos Y bueno Lo que te estaba comentando Riot que está preparando Muchos cambios Para la línea del top Harman Que podría volver Pero no para la jungla Lo están preparando Para que vuelva Sobre esa línea Intentemos verlo Como un personaje de top Algo mejor Y vemos que Hemos reconectado Mi cara de frustración Ha sido porque La pantalla de espectador Sigue parada Así que bueno Estamos teniendo problemas De espectador Pues bueno Como me decías La línea del top Ha ido a cambios Están preparándolo Cuéntame Porque yo no lo sé De verdad Bueno pues al parecer Han optado Y es algo bastante irónico Tú te planteas ahora mismo Si quieres arreglar La línea del top ¿Qué personaje está OP? Dime el primero Que tenga en la cabeza Y ya dices tú Nerfe a Renekton Pero si tú nerfeas a Renekton ¿Qué es lo que va a pasar? Que aparecerá un personaje Que va a hacer Lo que estaba haciendo Renekton Y no vas a solucionar nada Entonces Su opción ha sido ¿Para qué vamos a nerfear a Renekton? Si lo que vamos a hacer Es mirar de Darle unas pequeñas mejoras A aquellos campeones De combate Cuerpo a cuerpo Como podría ser los Harban No recuerdo Han incluido dos más Rumble Harban Y había uno más En esa lista Que ahora mismo No recuerdo el nombre Que bueno Van a intentar darle Unas mejoras Para intentar reincorporarlos Rumble ha sido el primero En asomar Vemos como Rumble Ya está en juego En un partido de competición Y es que la mejora Que le han dado Es notable Yo creo que ahora Está equiparado Para poder jugar un partido Contra a un Renekton Por otra parte Es Harban Junto con otro personaje más Que mejorarían Para mirar De terminar De pulir esa línea Del top Y así intentar evitar Que tengamos esa monotomía El que esté siempre jugando Renekton Y un personaje más Y rotando este personaje Con Trundle Shibana Y poquito más Es lo que se veía Y bueno Reconectamos Vemos aquí Como tenemos la partida Hemos visto como Motroko está recién Ojo con Stinger Que se ha conseguido Rematar El que llegaba Para hacer la cobertura Pero llegaba demasiado tarde Nos hemos perdido Dos kills Que han sido este Bueno Hemos visto uno de Motroko Hemos visto como también Motroko ha muerto Y también murió Kirill Así que han podido hacer Una buena Un buen conjunto Esta Boldain Y ojo con ese gancho Salta encima de nuevo Quiere acabar Y era Baveta El que se le llevaba Y ese Stinger El que remataba Kirill El que ya vuelve a estar Por la zona Que es el que murió Y no os preocupéis Porque no se está Escuchando el sonido Que enseguida Tendremos todo reconectado Así que en un momento Podremos volver Y tendremos ya Todo al 100% Estamos aquí haciendo Unos apaños Para poder castear este partido Al 100% Cuidado que Luis Se mete en problema Está a punto de morir Está persiguiendo Corwin Quiere acabar con él Uh, flash perfecto de Lucian También tiene este slow Para poder escapar Sigue corriendo Pero tampoco tiene flash Llega también el heal Llega toda la velocidad De movimiento Que está aportando este Perfecto ultimate de Lucian También llega la ulti de rum Le pasa el paso compañero Que bien hecho Y además falla la ultimate Sigue peleando Está Ester en problemas ahora Que ha perseguido con todo Con el curar y todo Para poder perseguirlo Sigue peleando Y Ester es el que muere A manos de Lucian Y sigue peleando Corwin quiere escapar Escapa con el flash Y le sigue Nandisco Con el suyo Y finalmente Kill para Nandisco Y no ha sido con el flash Ha sido con el slice and dice Perdónenme ustedes Que me emociono Bueno pues gran reacción La que hemos visto Por parte de los jugadores De Celerius Lucian que conseguía escapar Hemos visto como Rambe Llegaba y colocaba Ese ecualizador Si no recuerdo mal Es el nombre del ultimate Perfectamente colocado En esa hierba del rojo Para efectuar todo su daño E intentar mantener Esa raya Hasta que se ha incorporado R-Locus Para poder rematar Esa faena Y es que Bueno Yo creo que ha aparecido En el momento exacto El fallo de Ester Ha sido un poco excesivo No ha utilizado el destello Además el curar Para poder dar la velocidad De movimiento a su compañero Y acabar rápido Con la vida de Lucian Pero Lucian Muy listo Tenía la ulti Para poder salvarse Luego además Ha llegado en este caso Nandisco Y ha salido perfecta La jugada para ellos Y además se lleva En la torre de top Con lo cual Se van a poner por delante Y bueno Algo que hemos Bueno No estoy seguro Pero quiero confirmar Voy a irme a la zona A ver que esté bugueado Correcto El dragón no ha sido efectuado Por lo que este trade Sale perfecto Para el equipo De Celerius Que se iban Una torre de tier 3 De la top lane Aparte de estos Que es para intentar Remontar la partida Pero algo que estamos viendo Y tú como Exa de carry profesional Creo que tienes Más que observado Y ojo con este gancho De nuevo Que llega encima De motroco Combo perfecto A efectuar ese daño Lulti Que se interpone Kirill de por medio Para tanquear Y evitar que reciba el daño Y vemos como Relocus estaba llegando A ver si se da la vuelta Y es que cuando Una boldane Tiene un pequeño desnivel Como el que hemos visto Que acaban con la vida De motroco Anteriormente Esto ya Se lleva A más y más y más En lo que lleva de partida El snowball en la boldane Yo creo que es el único Que permanece Desde luego Y mira también El snowball Que hay aquí en top Corwin acaba de recibir Media vida O parte de Lucian Que no se ha cortado un pelo Se acerca a Relocus Y otro gancho Que casi no impacta Pero está Evelyn Así que cuidado Que podemos ver acción Aquí en la boldlane Ahora hay que estar atento Stinger está por la zona No sabemos si se va a arriesgar Ese Relocus El que está saliendo Perfecto Stinger que se colocaba A la distancia Perfecta para intentar Que no lo visionaran Pero no sabía que había Un guard fuera de ese boost Que le ha permitido Ver con soltura a Relocus Cuando estaba ya Más o menos Por la zona Del rango De esa invisibilidad De Evelyn Rotación que estamos viendo Lucian Que se va a colocar Si no creo mal Ese guard En ese boost No tiene un ping Pero coloca un guard normal No querido Entre comillas Malgastar dinero Que tampoco es malgastar A ver como Stinger Efectúa este rojo Y bueno Proseguimos con la partida Samus el que saltaba Para acabar como truco Y está llegando El Relocus Esto es peligroso Derriban esta torre Perfecta esa E Que bien la vital Ese ex salto Que llega Relocus Como esquiva Y salta con ulti El ulti de 3 Para intentar Contrastar Extra de slow Que llega para poderse dar la vuelta Y perfecta elaborado Por parte de Ibabete Y Samus Que se cubren a la perfección El uno al otro Lo ha hecho muy bien El Relocus Esquivando ahí La E de Ceres Y cuidado que llega Esther Y quiere acabar con el Relocus Pero no hace la ultimate Me había emocionado ya Y bueno Esto va a acabar prácticamente A no ser que tenga algo que decir El equipo de Celerius En Dragon Para Overgaming Y mientras pues Nandisco va a tener que pushear Porque ya no puede bajar A ayudar a sus compañeros Y bueno El detalle que nos que ver Es que es Rumble Nandisco Ahora el que se dedica a pushear Sobre esa top lane Con bastante soltura Se van directamente El Relocus Que se mantiene farmeando Muy bajo de vida Esto puede ser peligroso Porque Bueno Si que es verdad Que conseguirá un poquito más De farmeo Para hacer este Relical Pero va a tardar un poquito más En reincorporarse Ahora que vuelven Cada uno a sus líneas Vemos como Esther se va a hacer este Blue Cuidado con Stinger Ojo Ese perfecto ecualizador Encima de Stinger Como le impacta ese daño Y es Lucian El que remata Como se combinan Tanto Nandisco Como Lucian Para rematar la vida De este pobre Stinger Que no ha podido hacer nada Para sobrevivir Detalles importantes De lo que iba a decir Primer detalle importante La linterna Ahora vale más cara Por los cambios que ha habido Entonces El Relocus Tiene que farmear Bastante más Para poder acabarla Segundo detalle importante En este caso Rumble y Lulu Esto es algo que ha aprendido De nuestro compañero Reven Que es que Hay que remarcar Quienes son los fideados Y el por qué En este caso Rumble y Lulu Son los fideados Del equipo de Celerius Y Stinger A pesar de que lleve dos kills Es una Evelyn Que aún no tiene Ninguna forma de aguantar Lo han cogido Y lo han destrozado En un momento Ya se ha visto Gracias a ese guard rosa Que tienen en el arbusto Han podido ver a Stinger Desde lejos Y hacerle una emboscada La cual han acabado con él Y ahora azul Para Gexter Y bueno Seguimos adelante Como bien he resaltado Los dos fideados Los que empiezan a hacer Ya peligro Y extragos En esta partida Son Lucian y Nandisco Que empiezan a ser Muy peligrosos El marcador No se mantiene Muy distanciado A pesar de ese dragón Que sí que les da Esos casi mil de oro De ventaja Para el equipo overgaming Pero con algunas complicaciones Y aprovecho para comentar Y así también Compartimos tu opinión Yo cuando he visto El cambio sobre el farol He visto que han aumentado Las cargas a 30 Me parece correcto Para intentar Alargar un poco Hasta que llegue El farol ya de por sí Es un objeto Que le da bastante ventaja A los junglas Sin necesidad de estar evolucionado Y que tampoco les costará Tanto alcanzar Y menos a personajes Como es Shibana Pero a mí lo que más me gusta De este ítem Es que Bueno A diferencia de otros ítems Que hemos podido presenciar Antiguamente No se buildea con ítems caros Sino que se buildea Con una espada larga 360 de oro Y una daga De velocidad de ataque Que son 400 Obtener estos ítems Son bastante baratos Así que es asequible Poder comprar Tanto a la madre Como después comprar Para ir mejorando Poco a poco Y ese ulti ecualizador Que se combina con el Relocus para saltar Encima de Exter Ulti que lo siente Dará Grubal Pero acaba muerto Remata Relocus Y tremendo daño De Nandisco Combinado con Lucian Y su ulti Que rematan la vida Y acaban con esta parejita De jungla y medio Del equipo de Overgaming Que bien lo hace el equipo De Celerius La verdad Ha sido una buena rotación Han hecho simplemente Un dive perfecto No ha podido hacer nada Exter para salvarse Y llega Overgaming Que quiere responder Pero no va a querer El equipo de Celerius De hecho incluso Se podrían girar Porque ahora mismo Serían 4 contra 3 Y no lo están haciendo Tienen bastante miedo Quieren asegurar Prefieren no jugársela más Porque 2 kills por 0 Es mejor que 2 kills por X Lo que sea Bueno pues asegurando Los kills como bien has dicho Consiguen salir Y hemos hecho Un detalle importante Rotaban rápidamente El equipo de Overgaming Para hacer el apoyo Pero la salida Ha sido muy prudencial Entre ese huequecito Que hay de camino Hacia el azul Han conseguido salir Con bastante calma En este caso El combinado del equipo De Celerius Alejándose del rival Que intentaba acercarse Con ese farol Y Renéton Como bien has indicado Pero no lo han conseguido 4-6 en el marcador Remonta el equipo de Celerius Se pone por encima Y estamos viendo Pues Motroko Haciendo lo que Mothor sabe Y es que Él ha aprovechado Esa rotación de Samux Para intentar farmear Y recortar un poco Las distancias Que había entre estos dos jugadores Una cosa importante También de decir Es que Samu Es el fideado En este caso Con AD Carry Con Lucian Pero Normalmente Eso no sería demasiado rentable Porque si tienes un top laner Al que te enfrenta Y va 3-0 Normalmente no puedes Hacerle prácticamente daño Pero en este caso Estamos hablando de Rumble No estamos hablando De un Renéton Ni de una Shiba Ni nada de eso Así que Samu Puede ser el encargado Por parte de Overgaming De seguir llevándose esta partida Hacia adelante Y ser aquel En el que se puedan Apoyar el equipo de Overgaming Hasta que Esther Haga el daño suficiente Así que esta partida Está absolutamente empate Y en todos los sentidos Porque a pesar de que Rumble Lleve 3-0 Y vaya 2-0 Lucian No hay nada decidido En esta partida Si, va a haber que estar Muy pendiente De los movimientos Que efectúe en este caso La Shibana de Relocus Que será la encargada De intentar Entre comillas Neutralizar un poco A este Lucian Que lo va a tener Bastante complicado Y como detalle Que, bueno Quería comentar antes Pero entre una cosa y otra No hemos comentado Es que de nuevo Tenemos esa horrenda Combinación en esta partida Y es que tenemos A Lucian de Selerius Y tenemos a Lucian En el equipo de Overgaming Bueno, cuando son dos equipos Cuando están en el equipo Contrario no pasa tanto Es un poco más difícil Pero en medio de una teamfight Lucian que tira a Lucian Lucian que coge a Lucian Con la Q Pues sí, es complicado Puede ser algo Pero como esta vez No estoy de narrador No estoy ni siquiera De narrador en funciones Te dejo a ti tener ese problema Y cuidado que baja el Relocus Pues sí, este Relocus Es el que obra perfecta De Baveta Para dejarlo Ulti perfecto para ejecutar Ahí ese extra de velocidad El ulti que lleva para garantizar Perfecta reacción de Baveta Con ese gancho No consigue efectuarlo Y veíamos el apoyo Ojo que siguen encarando Lucian que está por la zona Mucho de encima de Baveta El ulti que está llegando Llega Oriana Está aproximándose El ulti Oriana Va a ser muy efectuado Vamos a ver esa cura perfecta El Relocus está dando la vuelta Vemos aquí como siguen Cominándose El Relocus que intenta Mantenerse este ingresivo curado Baveta que está muy debilitado Pero está suficiente bien controlado Como para poder Intimidar a este equipo El ulti que llevaba de Lucian Encima de su compañero Kiriel Para salvarlo Intentar alejar el equipo rival Y hemos visto una gran reacción Y rotación por parte del overgaming Anticipando también en parte Los movimientos Que quería efectuar Celerius Desde luego el antifamu Y viene y se ha movido rápido Y también la curación En este caso Samu ha sido muy importante Para salvar a su compañero Baveta Y luego ya pues Hemos visto la jugada Que no acaba de acabar Bien para ninguno de los dos Y está llegando Ekster También al medio Y quieren acabar con la vida De Nandisco Vamos a ver que pueden hacer Intentan combinar Hemos visto ese Slash and Dice Por parte de Renekton Que intentaba Bueno, cazar en este caso A Rumble Pero no ha podido hacer mucho Era Oriana también El que yo creo que Este ha dado un poco En reaccionar Con el combo Y no ha podido efectuarlo Aunque era complicado Yo creo acabar con la vida De este Rumble Bueno, podría haber hecho más En este caso Ekster Pero yo creo que No la ha salido No la ha nacido Así que bueno Directamente vamos a ver eso Y cuidado Que el gancho impacta Sobre Kiriel Pero a Beta Decide irse para atrás Porque está todo el equipo De Celerius Y no está nada de acuerdo Con que overgaming Se ve este dragón de nuevo Bueno, vemos como aún Llegan por la línea En el medio Es en el caso Oriana La que se está aproximando Que estaba un poco lejos R-Locus Que aprovecha Para rusiarlo Y vamos a ver Que Samus está Bien de intentar robarlo R-Locus remata Smaitea Perfecto Ese Smaite Encima de dragón Para llevárselo Y bueno Minuto 20 y medio De esta partida Y vemos que hay Mil de oro Entre comillas 900 Para ser exactos A favor del equipo De Celerius En una partida Más que empatada Entre estos dos líderes Ambos jugando A increíble nivel Vaya daño Que tiene Nandisco Yo no sé si son Lanzas Arpones O si está lanzando Lanzas de Nidalee No lo sé Pero hace muchísimo daño En este caso En este caso Nandisco Y además tiene todavía 1400 de oro Así que Iré directo a por el Zonja Se va a comprar esa vara Innecesariamente grande Y están aquí Haciendo presión en medio Vamos Yo creo que la partida Está bastante bien Ahora mismo Para el equipo De Celerius Los cuales Bueno pues llevan Nandisco Y Luzia En esas kills iniciales La única lástima Es que Motroko No lleva No lleva tampoco Ninguna kill Pero bueno Tampoco Tampoco le hace mucha falta Cuando le están dejando Absolutamente solo Leña el bot Y Samu Que llega a media vía No se puede tampoco Empanar mucho Porque como Motroko Le enganche He visto que lo ha intentado Le tira también Su ultimate Pero no va a tener peligro Creo Samu Me ha llamado la atención Cómo ha efectuado Motroko el combo Porque Algo que estoy acostumbrado A ver En aquellos expertos En Keelin Es que el combo clásico Es Q E Al mismo tiempo Prácticamente Que efectuas el doble de daño Y te da el tiempo Para llegar Y explate Porque Exter de nuevo Llega de problemas Y de Kiriel Mucho farmeo Pero a pesar de ello No se preocupa Porque cada rotación Que hace Le está saliendo Totalmente rentable Y bueno Datos de espectador No disponibles No os preocupéis Que esto enseguida Lo solucionamos Y estamos volviendo Con el partido Bueno ¿A quién nos ha pasado Ha pasado o ha pasado O ha pasado algo? Pero vamos No sé Que habrá pasado Pero en este caso Lo veremos seguramente En las cifras En las cuales veremos Si ha caído la torre de medio O si no ha caído O si se han llevado kills over gaming O si se las ha llevado Celerius Ha conseguido defender Así que ha sido Y ahora va a ser un factor importante Rumble no tenía en este caso La ultimate Así que no podía defender De forma apropiada Lucian creo que tampoco lo tenía Y vamos a ver Porque ya tenemos la imagen Y ha caído la torre de medio Y ha habido kills para Celerius Así que yo creo que es un intercambio Más o menos Vamos a ver Este en la torre de abajo Y todo el equipo de Celerius en top Esto puede ser peligroso Para over gaming Todo el equipo Incorrecto Porque ahora mismo Airy Lucas está muerto 20 segundos Hasta que pueda respawnear Y es un 4 contra 4 Mientras Exter Intenta recuperarse En esa botlane De este 0-3 que tiene Farmeando He intentado meter Vamos a ver Que Kierer Que tiene mucho empato Ese gancho Totalmente me ha gastado Está llegando Kierer Con el slow Empatan encima a Babeta Ulti que llega de Motroko Y hacen mucha presión Pero por el momento Son complicaciones Es ahora Shyvana La que sale para intentar defender Esa línea del bot Donde Exter Intenta efectuarla Y algo que también podemos Yo creo decir Entre comillas Es que le han dado a Exter Una lección de movimiento A ese cualizador Que estaba llegando Intenta hacer la iniciación Y ese reloj Es el que se encargará Con Exter Uno contra uno Orianna que utiliza Ese ulti para intentar dejar Y consigue salvarse De la presión de relocus Incluso se gira A pushear Mientras en la línea del top Hemos visto Prácticamente más de lo mismo Pues sí Realmente Orianna Está haciendo presión En la línea del bot Y vemos que Tira la ulti Para poder salvarse De la mano de relocus Y luego también Pues estamos viendo Como ha tirado la ulti De rumble Y no ha sido tampoco Para ninguna utilidad Porque ni siquiera Overgaming Ha gastado flash Así que tampoco ha sido adecuado Esta vez Celerius sigue por arriba Mil de oro Tampoco es una cantidad brutal Pero lo sigue Y mientras Pues Exter 0-3-0 Y Overgaming Demostrando un poco Superioridad En cuanto a farmeo Se refiere Estituando Shibana Que le saca Una auténtica burrada A Evelyn Como ya hemos comentado Es un personaje Que es más para Para el final de la partida Y para poder farmear Vemos que el resto Le sobrepasan mucho Incluso el support Sobrepasando al support De Celerius Y bueno Algo que podemos resaltar También es que A pesar del nerfeo Que ha recibido El ítem de jungla La llamarada La ha obtenido Relativamente pronto Esta Shibana No ha tenido complicaciones Para efectuar ese farmeo A gran velocidad Y obtenerla De forma que Bueno Pues ahora puede seguir Ejerciendo esa presión Y algo que estábamos viendo Es esa compra De Aegis Parece ser que Esta Shibana Se decanta por hacer Posiblemente Bueno No me sale Como se llama Este ítem Del escudo Solari El Solari Solari Para mirar De tener Un Siel Más intentante Defenderse Y bueno Vamos a ver Como acaba resultando Esto Lo que si que vamos a hacer Es repasar Por un momento Que es lo que están Comprando Cada uno de los compañeros Y algo que me fijo Es que Motroko Ojo Uy que buena Esa jugada de la beta Pero no ha llegado A buen puerto Puesto que Relocus Ha conseguido volar Para salvarse Y al dragón Le quedan 40 segundos Todavía De todas maneras Overgaming Lo está custodiando Como si fuese eso Yo que sé El tesoro de algo Y mientras vemos Como el equipo De Celerius Está juntándose En la parte del medio Relocus No va a tener ultimate Así que le va a costar Todavía un buen rato Y 25 segundos Todavía para el dragón No sé que va a pasar Bueno Lo que si que puede pasar Y que vamos a ver Es que Motroko Vemos que se ha comprado Esa daga Es un recuerdo Como se llama El ítem de crítico Ojo con este gancho Encima de Kiriel Está llegando de nuevo Entre los minions Perfecto Como lo ha efectuado Y lo que decía Ha comprado este ítem Para mirar de hacerse Una estática Así que vamos a ver Un Motroko Pusheando líneas Con bastante facilidad Gracias al estática Y descartando quizá En gran parte El bailarín Que podría aportar Un poco más de DPS Importante Las últimas palabras También en manos de Motroko Para poder efectuar daño Sobre Corwin Aunque no tiene armadura Todavía Así que bueno Ha ido pasándose Un poco de listo Y el gancho Que no llega a impactar No se puede meter Babette a iniciar La pelea Mientras que Overgaming directamente Ya marca la torre De medio Para poder pusear Y el equipo de Celerius Se lleva el dragón Completamente gratis Y aquí va a haber acción Bueno pues seguimos Vamos a ver Qué es lo que pasa En este partido Acción es lo que tú dices Que está por llegar Y lo que todo el mundo Está deseando Vamos a ver Que Lucian Asoma Intentando efectuar Ulti que ya de Motroko Para seguir jaraseando Y metiendo presión Que estaba bastante tocado Esa bola Como bien has dicho Bien colocado Que bueno Permitía zonear al equipo Relocus es el que cruza Ahora por delante del equipo A toda velocidad Y bueno Vamos a ver Cómo acaba esto Da la vuelta Motroko Consigue posicionarse Es ahora Nandis Creo que está entrando Vamos a ver Esa E Que sigue empatando Que llega con el Ruth Mucho daño Que está llegando encima De Babette Y ahora se dan la vuelta Se mantiene con soltura Y vamos a Lucian Que intentaba entrar Por la retaguardia Entraba por detrás Desde luego Estaban haciendo mucha presión En el equipo de Celerius Y no tienen ningún miedo En pelear La verdad No está teniendo para nada miedo Y lo ha hecho muy bien El equipo de Celerius Intentando forzar Pero no ha llegado a forzar Del todo Yo creo que podría haber Forzado un poquito más Y haber hecho una buena teamfight Pero bueno Vamos a Corwin de nuevo No tiene armadura todavía Vemos a Exter Que lleva 0-3-0 No ha estado en ninguna Pelea satisfactoria Para el equipo de Overgaming Es la botlane de Overgaming La que están manteniendo A este equipo Y ya veremos Qué tal lo hace A mismo Celerius Ya tiene Zonja En este caso Rumble Y puede forzar un poquito más Yo creo que es el momento De pelear por parte de Celerius Porque si se va adelantando Todavía más la partida Exter va a ser cada vez Más determinante Y con una buena actuación De Exter Y una buena actuación De Samu Prácticamente la partida Puede ser para el equipo de Overgaming Sí, exactamente Como bien has dicho La partida se la puede llevar El equipo de Overgaming Así que vamos a tener Que estar pendientes De cómo sigue avanzando Y ahora te digo Barbe Viendo por encima Lo que estamos viendo En todo el momento Motroko tiene claro Que antes de iniciar Una teamfight Si quieren conseguir acabar Con la vida de Lucian De Lucian, perdón De Lucian Lo que tienen que hacer Es tenerlo jaraseado Estamos viendo Como Motroko Insiste Antes de cada teamfight En tirarle el ultimate A Samu Hacerle el daño Quitarle un cuarto de barra vida De forma que cuando lleguen Puedan acabar con él ¿Crees que esto va a tener El resultado esperado? Desde luego Si alguna ultimate Consigue impactar Sobre Samu En una posición adecuada Y le cae también La ulti de rumble Puede ser un daño Que luego no pueda reparar En este caso Lucian Así que yo creo Que es una muy buena idea Por parte de Motroko Lo cual también significa Que yo creo Que su equipo Va a conseguir Bueno, va a intentar Proteger todo el tiempo A Samu Hemos un uno contra uno En la botlane Está Lucian Huyendo de Lucian Aquí tenemos el comentario Que estábamos diciendo Y esta vez ya se va para atrás Aunque se están mirando Muy muy mal Y quieren acción Todo el tiempo En esa línea de gol Sí, están buscando Vamos a ver Porque Relocus rotaba Le estaban viendo Está bien guardeada la zona Y estamos viendo Que el guardeo De ambos equipos Está siendo bastante Positivo Para Ahora mismo El equipo de Overgiving Que yo creo Que es el que tiene Un poco más El control del mapa Así que es verdad Que el guardeo Es ofensivo Por parte del equipo De Celerius Pero están jugando Un poquito más A la defensiva Hasta el momento En el que se les vienen encima Iniciación que llega Perfecto Ese combo Llega Relocus Se mete por medio En la disco Utilizaba el ecualizador Encima de Corwin Que recibe mucho daño Pero no el suficiente Para acabar Babeto utiliza su ulti Para intentar limitar El cambio Vamos a ver Que hay reagrupación De nuevo se juntan En el medio Y acaban de gastar Prácticamente Dos, tres ultimates Por la parte del equipo De Celerius Que ahora tienen que retroceder Porque no han conseguido El efecto es pelado Desde luego Tienen que retroceder Y intentar buscar De nuevo ese ecualizador Parte de Nandisco Es una parte muy importante De su setup Van a tener que seguir Pokeando y defender Solo pueden limpiar Con Solo Digamos Limpian con la Q De Lulo Y con la Q De Keldin Así que no va a poder entrar Yo creo el equipo De Overgaming Y de nuevo Pues esas ultimates Van a ser que ser importantes Por parte de Celerius Que son las que le van a dar La partida Mientras que vemos Al equipo De Overgaming Que va a necesitar Una Oriana Una Oriana muy activa Y un Lucian Aportando muchísimo daño Para poder llevarse esto También Es decir Que la actuación de Babetas Está siendo muy buena Y que está Consiguiendo hacer Un perfecto Disengage Todo el tiempo Toda la partida Sí Está siendo oportuno En cada movimiento Que efectúa Con ese ultimate Todos los que ha tirado Han sido perfectos Para poder cortar La trayectoria De un Relocus Que no consigue Alcanzar sus objetivos Seguimos mirando Y algo que hemos podido ver Es que el equipo De Overgaming Algo que también Resalta mucho Sobre ellos Es el que les gusta Les gusta exactamente Ir a por objetivos Ir a por torres Ganar ventaja Consiguiendo derribar Estas torres Y Muy inteligente Lo que hemos visto Es como respuesta Las detalles que ha montado Celerius Hasta este momento Quizá no me haya dado cuenta Del potencial que tenían Para intentar Contarrestar En parte Ese estilo de juego Que hemos visto Muy efectivo en Overgaming Y es que Como bien has dicho Tanto Lucian Como Kaylin Y también Karma Tienen un gran daño En AoE Que pueden efectuar Para limpiar Esas oleadas de minions Con mucha facilidad Evitando en que Cualquier momento Puedan intentar Buscar esas torres Y a pesar de que No tengan ultis Limitar El que no puedan venir Encima de una torre Si no ha muerto El equipo de Celerius Si no muera Al menos algún miembro Del equipo de Celerius Va a ser complicado Eso está claro Y además Decir que El equipo de Overgaming En cuanto a jugadores Se refiere Destacan por Por eso Por jugadores que Que son perros viejos Todos ellos Son jugadores que Destacan no solo Por su skin individual Sino también Por su estrategia Y se demuestran Muchísimas partidas Las cuales han ganado Por esos movimientos Perfectos Normalmente El que hace Esos calls Esas órdenes Es Exter Y vemos como Samu no le tiene Absolutamente ningún miedo A R-Locus Pero no tiene Esas últimas palabras Así que va a ser Muy complicado Que mate a este dragón Mientras que vemos Que ni siquiera Está planeando Hacérselas Yo creo que va a hacerse Ese Quicksilver Slash Para evolucionarlo A la cimitarra Si es Es el objetivo Por el momento Que estamos viendo A favor de Un Lucian Que tiene claro Que se va a comprar Este Quicksilver Pero bueno Quicksilver Y ahora te pregunto ¿Crees que va a ser Quicksilver? ¿O crees que pueda optar También por la opción De hacerse un velo? Puede ser también un velo Vamos No estoy en la mente De Samu Pero vamos Con el espadón Y con esa capa negatron Más que nada Podría ser también Una cimitarra Y mientras 4 segundos para el dragón Rumble está separado De su equipo Y puede ser muy arriesgado Esto para Celerius Que aún así se la juegan Y parece que se lo están haciendo No Están ahí Sí Se lo está haciendo el reloj Sí el reloj Está haciendo perfecto Porque Lucian recibe esta iniciación Llega todo el combo Perfecto Le esquivan Con ese flash El ulti llegado A beta que se pone por delante Consigue reventizarlo Motroco está zoneado Lucian también llega a Corwin Ahora perfecto Sturk que está efectuando Cobertura con polimalfia Por parte de Lucian El reloj Cierra la cobertura Stinger muy lastiteado El que está derrendiendo mucho daño Vamos a ver Que es capaz de hacer Ahora el equipo de Celerius Que está intentando darle la vuelta El reloj Que es el que tiene que mantenerse Ese ulti perfecto De Exter Que empata encima de Motroco Esto le da la vuelta Mucha paciente La que tiene Y ese reloj Que tiene que correr De todo el equipo Porque tanto Motroco Como él Están muertos Lucian sobrevive Y Kiriel Y Nandisco Estaban totalmente Separados de sus compañeros El error de Celerius Aquí ha sido Hacer una pelea En la cual requería Que Motroco Estuviera corriendo Sin parar Porque la ulti de Nandisco Es mucho más efectiva Cuando el equipo Está corriendo Cuando el equipo Está parado Y evidentemente Aquí el equipo de Overgaming Está persiguiendo Sin parar a Motroco Así que no ha sido Para nada efectivo No han llegado a acabar Con nadie Del equipo de Overgaming Que ha logrado perseguir Y sobrevivir Mientras efectúan Esa persecución Sobre el equipo de Celerius Y vamos Ha sido lo que les ha dado Esta teamfight Dragón también Se ponen prácticamente empate Y van directos al Nashor Lo cual Con las vidas que tienen No sé hasta que punto es viable Y si el equipo de Celerius Va a querer pelearlo Bueno este es el caldo de Overgaming Vamos a ver Que están por la zona Vamos a ver Está agirando La vida baja Absurdamente rápido Y es que este Nashor Ha sido totalmente rusiado Y gratuito Para el equipo de Overgaming Y no os preocupéis Y hasta el juego Se ha vuelto loco Porque se ha quedado Completamente quieto El equipo de Overgaming Que en realidad Deben estar huyendo De este equipo de Celerius Que ahora mismo No le ha gustado nada Que se haga en ese Nashor Con lo cual Bueno Pues ahora volveremos a la partida Sabemos que estamos teniendo problemas Con el espectador Lo sentimos mucho Pero no es problema nuestro Y bueno Pues otro Nashor Bueno otro Nashor no El primer Nashor de la partida Que es para el equipo de Overgaming Que consigue ponerse por delante Si no me equivoco Unos 1500 de oro Más o menos Y ahora pues ya Esto les va a permitir Efectuar un poquito más de objetivos Y ponerse por delante Y este momento de la partida Es el tiempo perfecto para Xter Ya hemos visto que en esta ulti Oriana la ha hecho perfecta Sobre Motroko Ya ha conseguido hacerle Muchísimo año Acabar con él Y ha sido lo que ha significado Pues esta muerte Luego el dragón Y luego el varón Así que Xter Tiene en sus manos El llevarse esta partida Bueno vamos a ver Que es capaz de hacer Xter Que por el momento Ha sido muy decisivo En ese movimiento Ese flash con Ulti Que ha cazado a Motroko Yo creo que ha sido Lo que ha decantado la Teamfight Porque si no llega a ser Por el gran movimiento de Xter Posiblemente se hubiese escapado Motroko con facilidad Porque estaban haciendo Una buena cobertura Tanto R-Locus Como su compañero Lucian Y bueno Centrándonos en la partida ¿Qué va a pasar Con este Nashor? Se han hecho un Nashor Les da extra de oro Les da un bufo Pero ¿Qué más les otorga? Bueno Regeneración de vida de mana Lo cual les va a otorgar Un poquito de confianza Incluso más aún Porque antes ya veíamos Que iban por detrás Y tenían confianza Pues imagínate ahora Con el Nashor Y nada Pues van a efectuar objetivos Sobre todo Van a estar haciendo Muchísima presión Y vamos a ver Si consiguen Hacer la presión suficiente Como para tirar objetivos Y conseguir afianzar Más esa ventaja Y luego además Pues a ver si Celerius Consigue defender Ya hemos comentado Que tiene muy buenas formas De defender En este caso Con la Q de Kaelin La Q de Karma Y la Q de Lulu Así que bueno Vamos a ver Qué tal se defiende Este equipo de Celerius Que tiene que aguantar Hasta que ese Nashor Se vaya a hacer Una buena pelea por fin Porque por ahora No han hecho Ninguna buena pelea Bueno a favor de este equipo Lo que sí que vamos a decir Es que bueno Normalmente el Nashor Lo sueles obtener Para buscar objetivos Si tú quieres ir a buscar objetivos ¿Qué tienes enfrente? Tienes una Karma Tienes una Kaelin Y tienes una Lulu Ambos tienen una Q Que hace una limpieza Muy pero que muy efectiva Y va a limpiar Las oleadas de minions Si intentan tanquear La torre El equipo de overgaming A pesar de que tienen El Nashor No creo que le salga Lo suficientemente rentable Porque un ecualizador encima Cuando estén parados En ese punto Entrando de arriba En la torre Va a ser una cantidad Absurda Así que no lo pueden asumir Un fallo que tiene En este momento El equipo de Celerius Es que no tiene nada Estituando la E de Karma Que le sujete Perdón La W de Karma Que sujete a alguien Correcto Es por eso que antes Te cuestionaba El hecho de que fuese Un Quicksilver Tirando hacia esa cimitarra Porque Puede ser una Kappa Negatron Yo optaba más Porque esa Kappa Negatron Tirase más para Belvedada Ya que puede Mirar de evitar Ese daño Que se le puede afectar Encima Y evitar alguna de las skills Ningún personaje Podía pararlo Ni stunearlo Y el hecho de tener Un Quicksilver No terminaba de encajarlo bien Es por eso que Yo intentaba cuestionártelo un poco Y viendo también Lo que tenemos en el terreno Como bien has dicho No pueden parar Algo que podemos ver En esta setup Es algo que Suele ser muy común Es como cuando Buildian con una lab Y una shibana Tienes una buena for online Pero no tienes ningún personaje Que pare Sigues corriendo Vas detrás Pegando, pegando, pegando Pero pueden Correrte Y si te corren Tienen un 3 Y te ralentiza ¿Qué pasa? Pueden huir de ti Efectivamente Y no Y no puede No llegan realmente A buen puerto Y vemos ahí De nuevo Como ya está la imagen De juego Son 55.000 Despecto a 59.000 Han seguido tirando torres De hecho no lo hemos visto Pero han tirado la torre de medio También Y creo que ha caído La torre de la derecha 4.000 de oro de ventaja Siguen con el bufo de Nashor Si no me equivoco No Se acabó ya Así que nos hemos perdido Todo el bufo de Nashor En este caso Y bueno Lo que hemos visto Ha sido que ha castigado con torres Han conseguido 4.000 de oro de ventaja Y Nandisco que se mete con Baveta Se tira encima Siguen peleando El Relocus Se lleva también La ulti de Kei Está media vida Pero el Relocus Se ha girado Y no ha conseguido Seguir peleando sobre Baveta Siguen peleando La ulti Oriana Que consigue separarlos Y el Relocus Que se mete en problemas Contra Samu Que hace muchísimo daño Siguen persiguiendo Le Exter Que mete la bola Y yo creo que Overgaming va a salir de aquí pitando Porque Stinger está en Narnia Y aunque vas ganando De 4.000 de oro Mejor no pegue a 4.5 Bueno esto habilita Un poco de tiempo Para que el equipo de Celedius Pueda mantenerse Algo a resaltar Muy importante Es que la torre de Tier 3 Perdón de Tier 1 De la Boldain Ha sido derribada Tiene un inhibidor Totalmente expuesto Es el punto de inflexionarismo A favor del equipo de Overgaming Si Overgaming No tiene ese inhibidor Que ahora lo tiene Más que decantado Va a tener muchas facilidades Para empezar Lo primero es que es La línea más importante Y te pregunto ¿Por qué es la línea más importante? Porque es la que está Más alejada de Nashor Con lo cual Si consigues presionar esa línea Para que tenga que defender Es el sitio más lejano a Nashor Y puedes forzar de nuevo Una pelea allí O hacer debate Un cebo En esa zona de Nashor Por cierto Stinger se ha hecho Bastante tanque No ha optado tampoco Por hacerse Bueno se ha hecho daño Pero tampoco mucho Es también esa capa de fuego solar Mientras que vemos a Shibana Que es prácticamente Full tanque Solo tiene esa linterna En cuanto a daño se refiere Para poder efectuar presión Va Beta Que tira un gancho al aire Y Rirai también En manos de Nandisco A ver si esto proporciona Un poquito más de CC Y le permite más libertad Al equipo de Celerius Que lo está pasando Muy mal Para sujetar a los enemigos Sí Por el momento Lo están pasando realmente mal Siguen avanzando Vamos como el equipo Overgaming Se decide hacerse Este dragón Tiene seguir obteniendo ventaja El Nashor ya se ha desvanecido Y vemos aquí Como intentaba Con ese gancho Encima de Relocus Vemos iniciación Salta Baveta Y se va al otro lado del muro Sigue persiguiendo Tiene que hacer de todo Pero Baveta está recibiendo Muchísimo daño Era Samus con su ultimate El que intentaba brotingar El daño suficiente Para mantenerse Y quiere el que recibe El empato Ni la cura Le puede salvar Llega el ulti de Lucian Acaba con otro gancho Perfecto de Baveta Samus que consigue rematar Samus que flashea Y quiere acabar con la vida De alguno más Sigue enchecheando Intentando acabar con su rival Baveta recibe otro cohete más Al ponis Lo que se ha llevado Y es que Nandisco Ha rematado esta vida Consigue hacer que el intercambio Sea de support Por support Pues sí Efectivamente Aunque en este caso Baveta es más importante Que Kiriel Por lo que está aportando En las teamfights La verdad es que se le ha jugado Muchísimo Baveta Pero esto acaba en dragón Para overgaming Así que de nuevo Aunque Baveta se le ha jugado Mucho y ha salido En este caso Entre comillas mal Ha sido para Para overgaming La jugada Se lleva el auto dragón 5000 de oro de ventaja Y Nandisco Le da muy listo Metiéndose cohete O barra arpón En medio Para poder acabar con Con la vida de Baveta Y los armeos Sigue en En las manos Del equipo de overgaming Son 370 minions En manos de Samus Un buen número Que está asomando Vamos Que brilla Está que brilla Y ya lo que estamos viendo Es otra vez más Mira los ítems De tres Y mira que tiene por ahí Otro escudo amarillo Que asoma Otro más Que está buscando Un Solari Para intentar dar Un poco más de apoyo Con ese escudo Sobre sus compañeros Pues sí La verdad es que Bueno es curioso Es curioso Estas cosas Y bueno El Solari Que hacía mucho Que no se veía Está volviendo a ver También es mucho más lógico Uy Stinger Que está pegando al Nashor Y hacía bastante daño Pero no se la juega Para nada En este caso El equipo de overgaming Que se va para atrás Y lo que estábamos comentando Es una buena idea En Baveta Más que en la idea De Relocus Porque otorga Esa resistencia mágica Y podrá soportar Un poquito más El daño de Rumble Y el daño de Lulu Mientras que bueno El daño mágico Que tiene es el de Exter Que sí bastante importante Pero yo creo que Tampoco era tan necesario El Solari Al menos en manos de Shibana En un principio Porque ahora Bueno es un dragón Que está en medio Que molesta mucho Pero que no llega a ser Una molestia Para la de Carril Que lo único Que va a tener que hacer Va a ser En vez de pegarle Pues durante 5 segundos Va a tener que pegarle Durante 7 Para poder acabar Con la vida de Relocus Y no va a tener peligro En ningún momento Bueno vamos a ver Cómo acaba resultando Este ítem Lo que sí que tenemos Que estar pendientes Es de cómo se resuelve Esta partida Por el momento Yo creo que Samus Está siendo Aparte de los grandes Momentos de Babita Un punto a seguir En cada teamfight Porque su gran posicionamiento Cómo se consigue Alejar del rival Le está permitiendo Mucha soltura No sé por qué Samus estaba aquí Presionando Para recibir el impacto Lucia en se viene Encima junto con Motroco Están rusiando el Nacho Y Samus Que no puede aguantarlo Se acabó Acaban con él Hablamos del Rey de Roma Por la puerta Soma Equalizador Para recibir mucho daño Encima Perfecta entrada de Reloj Que se lleva el Nacho Ojo con esta pelea Nandisco enfrenta el daño Ulti que ahora Y ahora Flats Se escapa Este Nacho Es Como dice Barbe El Nacho Pues resulta que pierde Las partidas de las que ganan Correcto Lo ha hecho perfecto En este caso Celerius Que ha robado Este Nacho Y la verdad es que Todavía no está por delante Pero son tan solo De 5.000 a 2.000 de ventaja Y además también se han llevado La kill de Samus Y han impedido que caiga el inhibidor Esto es la esperanza Para el equipo de Celerius Estos equipos yo creo Bastante Mentalmente empatados La diferencia de Torres Es más que obvia No pueden disquisar Ese individual Bueno Y luego Que se ha salvado Y todo Creo que es un golpe Bastante fuerte Para el equipo de Overgaming Que aún así No tienen ningún miedo Vemos como siguen pulseando abajo Y está haciéndolo Overgaming La eña del medio Y solo está Motroko Para defender Que debe estar diciendo Oye colegas ¿Qué hacéis? Vemos como Kogwin Se mete hacia adentro Con el escudo También con el escudo de Babeta Y llega el cual Hay serie de Ekster Que se come la trampa Dios mío Esto es buenísimo Pues sí Estamos viendo aquí Esta team A perder ese combo Ese Motroko El que empezaba el daño En el disco Que salta para rematar La vida de Ekster Perfecto Y encima para acabar con él Son ya para defenderse Está muerto Ekster Babeta que no va a poder aguantar Muy bien jugado por parte de Samus Que consigue cortar el recal De los miembros del equipo De Celerius Y es ahora cuando Motroko Tiene que reaccionar Para acabar con un objetivo más Vamos a ver Como siguen persiguiendo Están haciendo el corte Renetton que se escapa por abajo Vamos a ver que Es Kirill el que intentaba buscarlo No consiguen encontrar a Renetton No encuentran a Stinger No encuentran a Babeta Y es que ya se les han escapado Muy bien hecho por parte de Overgaming De salvarse ahí Porque lo que ha pasado ahí Ha sido una casualidad increíble Ha metido el Equalizer Ese Ultimate Ese Equalizador Por parte de Rumble Que ha conseguido Enganchar a Exter En una trampa Y por eso ha recibido muchísimo daño Ha tenido que utilizar el Fondia Para poder escapar Pero no ha sido suficiente Ha acabado muriendo En manos del equipo de Celerius Que siguen puseando Tienen Nashor Quieren hacer presión Y va a ser esta torre Rumble está un poco en Narnia Pero ahora se acompañará Se juntará con sus compañeros Se llega a Renetton Y se tira sobre Babeta Un poco a lo loco No entiendo nada Pero Celerius está Excesivamente motivado Ulises Sí, Celerius ya tiene Un extra de motivación Se ven arriba Con ese gancho Percepto encima de Motroko Mucho daño Cobertura perfecta Por parte de Lucian Consigue cobrirlo Sigue aguantando Corwin que no aguanta Ecualizador perfecto Para hacer el corte Consigue defender Derriba la torre De tier 1 de la línea del medio Y consigue mantenerse Entre esta teamfight El gancho que no impacta Y más daño que estaba llegando Todo parecía A favor de Overgaming Cuando hemos visto ese gancho Pero la cobertura perfecta De sus compañeros Y sobre todo de Lucian Ha descartado al 100% El que pudiera ser la iniciación Ha habido Solari Ha habido Flash Bueno, Destello Ha habido curación Ha habido de todo Para Motroko O sea, ha conseguido salvarse La verdad es que Ha pasado de tener ¿Cuándo tiene? 1900 de vida A tener pues unos 4000 Aproximadamente En cuanto le ha caído todo Ni siquiera le ha caído El ulti de Lucian Para poder protegerle Y muy inteligente El salir de ahí Porque Nandisco Había gastado la ultimate Había sido muy arriesgado Y la verdad es que Ahí se la juega Nandisco La ha tirado de una forma Un poco extraña Para poder tirarlos para atrás Pero han tirado La torre de medio Importante Samu sigue haciendo presión En la línea de abajo Y yo creo que Lucian Uno contra uno Contra Samu Pierde Ahora mismo Lucian Uno contra uno Contra Lucian Contra Lucian A ver Lucian Lucian ahora mismo Tiene una cantidad de daño Que yo creo que puede dejar Fuera cualquiera Pero estamos hablando De un De este caso De una Lulu Lulu tiene curar Lulu Lucian 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 Bueno, Lulu tiene curar Tiene el Siel Tiene el ulti Yo creo que tiene suficiente Como para poder mantenerse En frente No creo que pueda acabar Con el Y ojo que Lulu Como estamos diciendo Recibe este gran impacto Y con el Siel Y con todo Consigue salir Con ese Ignite encima Y Overgaming Que marca hacia atrás No quieren pelear Saben que ahora mismo Todavía tiene Nashor El equipo de Celerius Y puede ser muy peligroso Pero sale el dragón Esto sí que se lo van a llevar Un poquito de remontada Para el equipo de Overgaming Incluso se pueden poner Por delante de nuevo Lo cual es importante ¿No? En esta partida Pero tampoco tan importante Ahora mismo Las diferencias son mínimas Y cuenta más Prácticamente la setup Y Xter ya tiene Mucho, mucho daño Tiene el gorro Tiene el bastón de vacío Ese Azin Ese Atenea Y también tiene el Zonja Ya tiene también Ese hábito del espectro Lo tienen en este caso Casi todo el equipo De Overgaming Lo tiene Renekton Lo tiene también Evelynn Y lo tiene Orianna Que se hace un velo También se ha hecho un velo En este caso Lucian Como tú bien decías Y esto le va a servir muchísimo Para aguantar las teamfights Prácticamente El 60% del daño Que tiene ahora mismo No, el 60% Yo diría que El 70% Casi 80% Del daño Que tiene el equipo De Celerius Es mágico Blade of the Ruin King En Kelen Una elección Más que apropiada En este caso Cuando sabe que enfrente Tiene un personaje Como se trata De Evelynn Y también Renekton Con los que va a poder Intentar evitar Caitear el solito Intentar corretearlos A sabiendas de Bueno, va a tener Extra de velocidad Por parte de Kirill Cobertura Pero lo que necesita Es tener también Un poco más de extra De velocidad Movimiento más Para poderse Tenerse Sustén y mantenerse Y rascar vida Sobre esos dos tanques Que tiene enfrente Y además Motroko es consciente De que si le cogen Va a morir Es decir Aunque tenga un objeto De aguantar Va a morir Así que es mucho mejor Cogerse ese daño físico Porque ahora mismo Si Bana no efectúa Daño físico Rumble no efectúa Daño físico Tampoco lo hace Lulu Y evidentemente Karma tampoco Así que el único Daño físico Que tiene el equipo De Celerius Es el de Motroko Y tiene que hacer Todo posible Por aportarlo Porque ahora mismo Como hemos comentado Tienen todos objetos De resistencia mágica Incluso Renekton Corwin Tiene tres objetos De resistencia mágica Tiene el rostro espiritual El velo de la muerte Y también tiene Ese No sé cómo se llama El sobre valeficios grande En 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 castellano Pero vamos Una auténtica burrada De resistencia mágica Que tiene Vamos a decir El número concreto Porque burrada No es demasiado concreto Tiene 253 Una auténtica locura Así que Le va a importar Bastante poco El daño de Lulu El daño de Shibana El daño de Karma Y el daño de Rumble Y bueno Ese sobre valeficios gigante Llamado Malmortius Es el item Que no te salía Muchas gracias Malmortius Es el item Que ha buildeado En el cual también Podemos ver en Evelyn Que le aportará No solo Ese extra resistencia mágica Y daño Sino un shield Que le va a poder mantener Bien ante el daño Que puede llegar Cuando estén bajos de vida Por parte de tantos Personajes mágicos Como componen El equipo de Celerius Y bueno Ahora mismo Estamos viendo La partida un poco En stand-by Minuto 49 Estamos llegando ya En un momento En el que A pesar de que tengas Mucho farmer De que Hagas todo lo que tú quieras Las builds Están empezando A completarse Poco a poco La diferencia Entre equipos No es tan grande Y Yo Empezaría A pensar Que ahora mismo Es Yo creo La decisión De cada uno De los componentes De cada equipo Tomar la decisión Correcta Para intentar Ibarse la partida Overgaming Con estos Velos que tiene Prácticamente En casi todo su equipo Evitan El poco CC Que puede llegar Por parte del equipo De Celerius Si Al menos daño mágico Que es lo que les interesa Ahora mismo Ya tienen A ver Uno Dos Tres velos En el más de overgaming Muy inteligente Esta setup También tienen El Mikael Para evitar el CC También tienen Esa exis De la legión Y se meten Hacia dentro Pues ojo Hay iniciaciones Sting Que se mata Con ese ulti Sigue corriendo Lucian Que dice Salvarse Se a la vuelta Se mete Relocus En el medio Ese ecualizador Perfecto Que empieza con el daño Corwin Que recibe mucho daño No puede aguantar La fronel Se lleva todo encima Relocus Sigue aguantando Ese perfecto ulti Que le llega para salvarlo Ulti Oriana que regrupa Junto con Lucian Puede recibir mucho daño Overgaming Que se viene arriba Double kill Que llega para este Lucian El gancho Que no impacta Y consiguen Mantener ese team Miembros del equipo De Celerius Ante un equipo De overgaming Intachable No son capaces De bajarlos Importantísimo Lo que hemos dicho El hecho de que Corwin se ha metido En medio Ha sido el que ha recibido El daño También se ha metido Shibana Pero no ha aguantado Lo suficiente No como ha aguantado Corwin Porque Corwin Ahora mismo Como estábamos diciendo Tiene Muchísima resistencia Mágica Para evitar El daño mágico Que tiene El equipo De Celerius Que es una auténtica Burrada De daño mágico Muchísimo Y luego por otra parte También tiene ese randuin Para poder bajar La velocidad de ataque A Motroko Y cuidado Que este se mete dentro Pues ya hemos visto Iniciación Saltas Se ha mostrado para acabar Caloridad de Motroko Perfecto combo Que efectúa Era Mandisco Que hacía la cobertura Consiguen derribar Esta torre de tierno Vamos a ver Babeta Que salta encima Mandisco Combinación Siguen asechando Quieren busquear El acabar con este inhibidor Y la presión es toda Para conseguir este inhibidor Y sumarlo Sigimos viendo Ese ulti encima De Mandisco Que no consigue aguantar Que se le mire encima Consigue regatear Esos ultimas décimas De daño que llegaban Para intentar matarlo Y bueno Un Mandisco Que a pesar De la gran partida Que está haciendo La resistencia mágica Del rival Está acabando con él Motroko Ahí ha utilizado El flash un poco asustado No sabía exactamente Si Oriana tenía la ulti Y ha tenido que usarlo Para escapar Muy listo Bergaming Una vez no tenía ya Flash Motroko Sabía que no iba a jugar De forma agresiva Ante a la torre Luego el inhibidor Luego el siguiente inhibidor Y ya tienen ya La partida bastante Encarrilada Para el equipo De Overgaming Van corriendo Porque saben que El equipo de Celerius Puede intentar hacerse El Nashor Tienen un ward Perfectamente colocado Un ward rosa Así que los van a ver Y Motroko Que ya está llegando Desde arriba Y además Overgaming está llegando Así que yo creo Que esto va a ser peligroso Para Celerius Esta vez Esto podría ser La ultima team fake Este el que está llegando En situar esa bola Vamos a ver Stinger que se mete Perfecto el ulti Encima de Kirill También de Lucian Impacta perfecto Glico y Riel Que no puede aguantar El ulti que llega encima Van a intentar salvarlo Pero el daño Era tremendo Llega en el puseo Por la línea del bot No van a poder aguantar Ese Nashor Se lo lleva a Motroko Que remata Y era Relocus El que estaba en medio Con el ulti intenta salvarse Pero Stinger le sigue asechando No puede correr De esta Evelyn Que está alcanzándolo Y ojo Con ese estrado último De velocidad Que podría conseguir salvarse Buena cobertura de Motroko Con su red Que consigue Atrapar en parte Y ralentizar al rival De forma que le permitía escapar Se regrupa el equipo De Overgaming Y saben que son 5 contra 4 Y aunque haya Nashor Era el rival Hay dos inhibidores abajo Y esto es demasiada Ventaja de push El colector que llega Esto puede ser Ultima teamfight El ulti de Orion Ha sido fallado Nandisco Que se mantiene con ese zone Ya recibe también El stun por parte de Corwin Estamos siguiendo Viendo esta ultima teamfight Stinger que acaba muerto Vamos a ver que Relocus Se mete de por medio Sigue banqueando Motroko que hace mucho daño Corwin está muerto Esto puede ser el comeback Relocus Que se mete de por medio Lushan haciendo la cobertura Consiguen ahuyentar Al equipo de Overgaming Que está muy lastimado Lushan que sigue persiguiendo Lushan quiere acabar Con la vida de Babeta Es establecida Porque no tenía la polimorfia Sigue acechándose Un últimos golpes Quiere acabar El gancho perfecto Encima Nandisco Se mete de por medio Y lo remata Lushan sigue Lushan que sigue Siguiendo a este equipo Quiere acabar con la vida de Ester Última esta velocidad No puede escapar Y ¡BOOM! Se convirtió en Chocapink Siguen avanzando Están los 5 vivos Está inhibidor abierto Solo Samus muerto Solo Samus está vivo Para defender Nandisco Le viene encima Pueden acabar rematándolo Esto es una locura Celerius puede conseguir el comeback Samus que se pone a farmear Intentar mantenerlos ahí Y aniquilados Ace para el equipo de Celerius Puede ser la partida para Celerius Vamos a ver Están llegando todos los minions Por la izquierda Están tirando también El inhibidor de medio Pueden tirar ahora mismo Prácticamente toda la base 19 segundos para salga Sting 35 para la beta 20 para Corwin Tienen muchos segundos Al mismo para acabar Pero tienen también Los super minions Se ponen a tanquear la torre Se llevan rápidamente La torre a la izquierda El actualizador para matar A los minions Se lo están jugando todo por el todo 7 segundos para que llegue la Evelyn Esto va a ser partida Para Celerius Estamos flipando Estamos alucinando Con esta partida Que se la va a llevar Celerius El comeback perfecto Y esta partida viene de TREKUN.ES Bueno, bueno, bueno Vaya partida de infarto La que acabamos de vivir Todo parecía que Overgaming Se podía ver la partida Y de repente ¿Qué fue lo que ha pasado? ¿Qué ha venido ahí, Varde? Se la han jugado Se la han jugado Al 4 contra 5 No estaban Realmente Motroko no había tenido Demasiada presencia En toda la partida No estaban contando Con la presencia Que podía llegar a tener En este caso Corwin tampoco tenía Demasiada armadura De hecho al final A ver cómo ha acabado Lo estoy viendo ahora Ni siquiera se había comprado Más armadura Se había comprado Una capa de resistencia mágica Estaba confiando muchísimo En esa resistencia mágica Para poder ganar la partida Y Motroko Ha llegado el momento En el último teamfight En el que estaba destrozando Absolutamente a Corwin Tenía muchísimo daño Han confiado En Oli en absoluto En aguantar la resistencia mágica Y cuando ha tocado Hacer daño físico Motroko lo ha aportado También ha fallado Esa ulti Oriana Porque Nandisco Se metía completamente Con rumble Para hacer la ultimate Y la Oriana Hacía también su ultimate Para poder cogerlo Pero no Ha cogido a nadie Entonces ha girado a Motroko No tenía miedo de nadie Del equipo de Overgaming Solo de Samu Uno contra uno Y tiene mucho más rango Con lo cual acaba llevándose Esa skill Se han seguido persiguiendo Lo ha hecho muy bien Lucian Con esa velocidad de movimiento Que por cierto es insana Me parece completamente insana La velocidad de movimiento Que otorga a Lulu Cuando tiene tantísimo AP Y finalmente pues la partida Para el equipo de Celerius Que ha conseguido remontar La verdad es que En ese momento No lo esperábamos para nada Pero wow Se ha llevado a la partida finalmente Y 8-0 Celerius 7-1 Overgaming En la clasificación Es ahora Celerius El que se queda como líder Y bueno Ese Zongia perfecto Como bien has dicho Ha sido el que ha salvado El que ha tanqueado Un Zongia de Nandisco Un ulti Y también esa entrada De Renécton Absurda Aunque me gustaría enfocar Un momento La pantalla Para que el público Pueda ver solo una cosa De la gráfica Y es el daño infligido A campeones Lucian ha sido El que ha hecho Todo el daño Oriana apenas podía aportar Gran cantidad de daño Y si ves el equipo rival Motroco Tanto Motroco Que ha sido el que más daño ha efectuado Como Rumble Y también Hacían grandes cantidad de daño Que es lo que permitía A pesar de que tanqueaban mucho Tenían mucha front line Esto acabó pasando factura En las últimas teamfights Y bueno Con un actual líder Celerius Yo creo que nos podemos despedir Y os dejamos Pero antes vamos a hacer Un repaso de la jornada Cierto, cierto Yo es que me vuelvo loco Me vuelvo loco Es que quiero ver ya Giant Sassus Giant Sassus Es que quién no quiere ver eso Vemos la jornada Overgaming Celerius Ya tenemos victoria Celerius ¿Y qué tenemos mañana? G-Bots contra Ases Tendremos aquí A nuestro compañero Reven Que va a jugar con Ases Que tiene que asegurar esta victoria Para poder ir a la Final Cup Y G-Bots Que tiene que ya luchar Un poco por su propio orgullo personal Y decir Oye, yo quiero una victoria Y luego tendremos el equipo De Dimegio Con el 34 United De un 4-3 Respecto a un 3-4 El cual veremos Esta clasificación Empatará este Dimegio Y si Dimegio consigue ganar Pues bueno Saldrá ya de peligro Porque evidentemente Nadie salva del peligro De los que están por abajo Y bueno Con tu permiso Para anotar Que tanto Dimegio Como 34 Creo que son Los dos equipos Irregulares Los que podemos bautizar Con ese nombre Porque Dimegio Está un poco Con las tripas revueltas Yo creo que ya tenemos Que pasar a la cara Tú te dices Que la gente tiene prisa Y bueno Como bien has dicho Giants Ases No os perdáis Lo que os trae enseguida Ángel Quintana Y Prieto Nosotros Nos vamos Mañana volvemos A las 9 Aquí estamos League of Legends División de Honor Hasta luego Hasta luego Buenas noches